Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ustedes han visto nuestro gran video que tenemos de nuestro monumento histórico Pabellón 83. Bienvenidas y bienvenidos todos al concierto de música chilena de nuestra orquesta Jumenil, Cuerda, Paralota y Fundación Cepas. Concierto que tiene por objetivo celebrar el Día Internacional de la Música en el Día también del Natalicio de Violeta Parra. Pero antes, vamos a seguir con otro video de presentarles a ustedes una hermosa actividad realizada la semana pasada con algunos integrantes jóvenes de nuestra orquesta. Bueno, estamos a puertas de iniciar nuestro viaje al Instituto Teletón de San Pedro de La Paz a hacer una de nuestras visitas musicales. Así que nos vemos en un ratito más cuando estemos por allá. Muy maravilloso, maravilloso es, bueno, escuchar música clásica que es tan escaso a veces en estar al acceso y escucharlo acá mientras los niños esperan, es tranquilizador y ellos también te ponen mucha atención, por lo menos domingas. Así que muy, muy bonita la iniciativa. Inesperada, sorpresiva, así que bonito. Bueno, la verdad que la música me ha encantado. Y muchas gracias porque ustedes, lo veo, que se esfuerzan mucho, luchan por su canción hermosa. Y yo sé que va a salir todo bien. Son actividades que yo creo que hay que difundirlas porque en la medida que tenemos la posibilidad de escuchar otro tipo de manifestaciones artísticas, eso también es muy favorable. Aparte que hay mucha gente que también escucha normalmente música docta, pero no siempre tienen la oportunidad de verlo en vivo y en directo. Entonces yo creo que esta actividad hay que seguir motivándolas, cierto, y difundiéndolas para tener un espacio para todo tipo de, digamos, de manifestaciones artísticas. Así que muchas gracias por la visita y que sigan los chicos porque lo hacen súper bien. Y también, bueno, un agradecimiento también a la Fundación, ya por traernos esta oportunidad de poder escuchar música, digamos, música docta. Muchas gracias. Realmente hermosa la actividad y la labor que están haciendo nuestros integrantes de la orquesta Cuerda Paralota. Nuevos logros, nuevos avances. Bien. Esta es una actividad del Área de Cultura de Fundación CEPA y su Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico para el año 83, que forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales colaboradoras PAUC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Saludamos a quienes nos acompañan en esta actividad. En primer lugar, a nuestra directora ejecutiva de Fundación CEPA y Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Pabellón 83, señora Pamela Uriarte Lagos. También nos acompaña nuestra coordinadora del Área de Cultura de Fundación CEPA y también de nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, Andrea Torres Zapata. También tenemos a nuestra coordinadora del Área de Educación, ya, la señora Caroline Concha Acuñá. También a nuestra coordinadora del Área Psicosocial, Paula Fritz. A la señorita Lía Cabrera, de Convivencia Escolar. Bienvenida, Lía. En fin, a todas nuestras compañeras directoras de nuestra Sala Cuna y Jardines Infantil, y a Nancy de Apadrinamiento también. En fin, a todas nuestras compañeras. Y compañeros también. A nuestros profesores, empezando por nuestro profesor y director de la orquesta, Ignacio Palma. Y nuestro profesor, Nicolás Gutiérrez. Familias, amigos, todos sean bienvenidos a esta jornada. Bueno, y a ellos, nuestros protagonistas de la música hoy en día, que nos van a deleitar con algunas obras, ya, de música chilena. La orquesta de cuerdas para lotas surgió por necesidad de la comunidad lotina el año 2011 bajo la figura de un taller formativo de clases de violín. Al poco andar, la comunidad se vio muy involucrada y se decidió postular a un proyecto fundar en la línea COVID, lo cual exitosamente resultó en la implementación y financiamiento por un año en el 2013. De todas las actividades propuestas, tales como clases de instrumentos, salidas a conciertos educacionales e intercambios con otras orquestas o agrupaciones similares y cercanas territorialmente. Sobre todo, uno de los logros más preponderantes fue la compra de instrumentos, tales como violines, violas, violinchelos y contrabajos, lo que permitió iniciar musicalmente a niñas y niños en otros instrumentos de cuerda ya mencionados. A la fecha lo conforman niños y niñas y jóvenes de nuestra comuna de Lota y alrededores, quienes con mucha dedicación trabajan día a día por construir artísticamente a la comuna con su música orquestal y que aún en tiempos de crisis, ¿no es cierto?, todavía sanitaria mundial, siguieron ensayando y trabajando y progresando, como lo hemos visto. Bueno, vamos a lo que venimos a ver. El repertorio de hoy. Vamos a empezar con la primera obra, Vicuña Roja, de Rodrigo Durán P.G. Es una composición en ritmo de guayno que echa mano de los recursos más simples de la construcción musical para conseguir una pieza fácilmente abordable a los niveles más básicos de aprendizaje, pero que avanza progresivamente hacia desafíos cada vez más interesantes y complejos, cerrando el ciclo con la docuecafónica. Do huecafónica. Vicuña Roja. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Todos, todos nosotros. Y todos los que tengan que ver. Todos juntos de los jaibas. Todos, todos los jaibas. Todos, los jaibas. Todos, los jaibas. Todos, los jaibas. Se considera una de las canciones de mayor innovación y de absoluto corte experimental en la obra de Víctor Jara. El derecho de vivir en paz. Los jaibas. 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 Gracias. El camagüeto es una obra de la banda Bordemar. El camagüeto, también conocido como un chivato, es un animal fantástico presente en la mitología chilota. A través de esta criatura se trata de explicar las derrumbes de terreno y la formación de ríos, arroyos y similares. En Chiloé se cuenta que los camagüetos inician su vida bajo la tierra de los cerros cercanos al mar y nacen a partir de un trozo de cuerno de camagüeto, enterrado en esos cerros por el polvo del cuerno lanzado en un pozo o naturalmente como una cría de la vaca marina chilota, que se fue a enterrar en una madriguera. El camagüeto de Chiloé. 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 El camagüeno. El camagüeto de Chiloé. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. se lo merecen todo jóvenes, profesores director, vamos a dejar con nosotros al director de la orquesta Ignacio, por favor Bueno, esta parte siempre me toca a mí esta vez no me quiero explayar sin mucho más solo agradecer pues, yo sé que aquí la mayor parte del público son personas muy cercanas a nosotros que conocen la historia parte de la Fundación Cepas igual que está aquí siempre el apoyo incondicional de todos nuestros apoderados, los niños que están acá vienen igual del envión anímico de haber estado participando en un encuentro de orquesta, estuvieron con actividades musicales fuertes hasta hace poco igual, venimos preparando este concierto también y obviamente nuestro trabajo después de hoy continúa con otros nortes igual pero siguiendo en el tema musical ya para fin de año pero por sobre todo agradecer la confianza el trabajo que dan los músicos diariamente para su orquesta es maravilloso cada vez se ha ido fortaleciendo más ojalá que ustedes también como pudieron observar hoy sean también aquellos portavoces que necesitamos para seguir aunando fuerzas para un proyecto tan potente como este así que eso agradecer entendí Pamela a Andrea igual a Yelica todas las personas que nos acogen cariñosamente siempre en el pabellón 83 y bueno eso también cuerdas para lotas hoy día comienza una etapa nueva una etapa que hasta hace tiempo se viene igual por sobre todo con la voluntad de una persona dando que es ir incorporando otro tipo de instrumentos en este caso Consuelo le pido que se ponga de pie le pido un aplauso para que igual se viene se viene incorporando a nuestra orquesta hace un tiempo ya pero es la primera y la pionera en su fila de maderas de vientos maderas así que eso pues feliz y yo la verdad que no puedo pedir más que esto esto es lo más maravilloso así que eso muchas gracias gracias Ignacio sí así vamos formando a más jóvenes en esta orquesta ahora a continuación ah se me olvidaba decirle que hoy día Pamela es nuestra primera actividad con mascarilla voluntaria sí es que era nuestra primera actividad no habíamos tenido una actividad así era no era opcional sacársela ahora es opcional y dejamos en este minuto a Pamela nuestra directora ejecutiva de fundación para que se dirija a nosotros bueno primero saludar a todos y todas quienes hoy nos acompañan felicitar a la familia a las mamás los papás los abuelitos de acompañar a sus hijos y a sus hijas en esta actividad de verdad que este mes de octubre parte el día primero con el día internacional de la música además se bajan medidas sanitarias como decía Yelica el no uso obligatorio de la mascarilla se eliminan los aforos ya nos exige pase de movilidad cosa que también nos favorece como espacio cultural para tener esta primera actividad en este contexto con este marco de público segundo hoy 4 de octubre se celebra el día de la música chilena ¿por qué? porque es el natalicio de Violeta Parra quien hoy cumple 150 años en ese contexto tener esta posibilidad con estos artistas con estos jóvenes que ya tienen 11 años en esta orquesta cuerdas para lotas acompañados de su profesor Nicolás e Ignacios es un tremendo lujo así es que yo feliz de poder haber estado acá disfrutando de este talento son tremendos músicos y solo les pido un fuerte aplauso a continuación quiero dejar a Andrea sí también con Pamela las dos que podamos entregar algunos presentes a los jóvenes de la orquesta Andreita que los puedan recibir y después sacar una fotito ahí formal institucional oficial o ya así no no así no 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 que no no Gracias. Un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Vamos a pasar a deleitarnos a un rico cóctel minero. Así que les invitamos a todos para que puedan compartir con los jóvenes, con los artistas. Gracias. 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 Gracias.